elambito.com no es fácil, económicamente no es soy sincera, no es fácil pero lo tenemos en Barranquilla ya ya está aquí, ya vino y vamos a hablar con él pero si vino, pero si vino yo le digo a las 12 de la noche donde estoy no, pero venga, que Alejandro Alejandro, cuál es la idea con el intervo aquí en Barranquilla esa es el 10 del Junior o sea, está cerca las posibilidades son altísimas estamos hablando, estamos hablando son altísimas las posibilidades vamos a ver si se da, muchachos porque salió de mil millones de pesos mensuales eso siempre es cierto, se da una especulación vamos a hablar con él a ver cómo cómo se suelve lo económico, ojalá se pueda resolver quiero ser muy sincero con ustedes no es nada fácil, es un negocio muy muy fuerte muy grande, ¿no? El Junior siempre quiere lo mejor para su hinchada Ale, es un tema que se viene hablando cerrado que quede claro este va para arriba vamos a ver por la escalera por no se tengo el nombre Ángel El Ámbito.com El Ámbito.com